En los siguientes minutos vamos a entrar en el mundo del derecho, vamos a hablar de los fundamentos clásicos de la democracia y nos acompaña el catedrático de derecho romano el profesor Federico Fernández de Wuhan, bienvenido. Encantado de estar en esta casa de la radio que es la casa de todos los docentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesor Fernández de Wuhan, la realidad constitucional actual es tributaria en algunos de sus grandes conceptos y categorías del modelo político que se desarrolló en la democracia ateniense y también en la República Romana. El sistema político con su clásica división de poderes, la actividad del poder legislativo y del ejecutivo, la ciudadanía y los derechos de participación activa en la cosa pública encuentran además referentes en estos dos modelos que por clásico son atemporales pero que sirven constantemente como punto de referencia. Podemos y le parece empezar por la propia palabra que está en el título de nuestro programa, la palabra democracia que además utilizamos tanto y tan constantemente. Quizás por introducir, antes de entrar en el propio concepto de democracia, por qué fundamentos clásicos. La palabra o la expresión, la voz, fundamentos, es una voz que procede del latín fundamentum, pues casi como en castellano y el diccionario de la Real Academia Española la define como principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. En u otra cosa podemos establecer fundamentos también de conceptos, de categorías que no son materiales. En el concepto democracia le podemos encontrar un fundamento y por lo tanto para encontrarle un fundamento tendremos que encontrar un principio y un cimiento sobre el que se apoya nuestra democracia actual. Decía clásicos en la medida en que ese fundamento, un cimiento sobre el que se apoya la realidad democrática actual, encuentra su principio, su origen en el mundo antiguo, en la edad antigua, sobre todo en la realidad política ateniense y en la realidad de la República Romana. La palabra democracia es una palabra de raíz griega. La democracia significa poder, demos significa pueblo, como casi todo el mundo sabe, lo que significaría en una traducción no sólo literal sino también libre, el gobierno del pueblo y para el pueblo. La democracia fue concebida como una de los tres sistemas políticos que concibió, que estableció desde un punto de vista teórico pero también con una aplicación práctica Aristóteles, que hablaba de monarquía, de aristocracia y de democracia. Dicho muy rápidamente, la monarquía sería el gobierno de uno solo, mono es uno, en interés general, la aristocracia es el gobierno de unos pocos, aristos significarían los más preparados, los más dotados, los más capaces. Hoy se llamaría tecnócratas. La palabra aristocracia no tiene nada que ver con títulos nobiliarios en su sentido prístino, que significa genuino, sino que serían los más capaces para el gobierno de los intereses generales. Y por último la democracia, que es el gobierno del pueblo en interés general. A esas tres llamadas formas puras aristotélicas se contraponen tres formas impuras. Cuando los distintos regímenes políticos no cumplen con esa finalidad que es perseguir el bien común. A la monarquía se le contrapone la tiranía, que es el gobierno de uno en beneficio propio. A la aristocracia se le contrapone la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos pero para defender intereses de clase. Y a la democracia se le contrapone la demagogia, que significaría algo así como el gobierno del pueblo, el gobierno de todos, pero que produce el desgobierno y que ese desgobierno pues evidentemente no alcanza ese fin general que es común a todos los miembros de una comunidad política. Es curioso porque todos estos términos, todos estos conceptos han pasado de una manera u otra a nuestros días. Seguimos utilizando el término oligarquía, tiranía o demagogia. Quizá no en el mismo sentido. Bueno, básicamente sí. Demagogia ciertamente es una palabra que se utiliza mucho en el ámbito político para hacer referencia a lo mejor a propuestas que, a pesar de que puedan en su sentido formal parecer que están orientadas a la persecución del bien común, debido a que devienen inviables, absolutamente irrealizables, pues serían propuestas que, a pesar de que en su formulación pudiera parecer que se consigue el bien común, se produciría una situación de caos que evidentemente provocaría un perjuicio grave al cuerpo social. Digo, pues un político es demagógico o una idea es demagógica, en el sentido de que, bueno, parece que suena bien, pero que en definitiva su resultado no provoca ese bien común que es el fin que debe perseguir toda acción política. De oligarquía sí que se habla, por ejemplo, en los poderes económicos a veces se habla de oligarquía, es decir, unos pocos que tienen o detentan un gran poder en el ámbito económico y que toman decisiones, pero no en interés de todo el conjunto social, sino en interés de ese grupo de élite económica que persigue sus propios intereses de clase y no los intereses comunes. En cualquier caso, la democracia, estamos todavía en Atenas, no era, por supuesto, para todos. Tenían que ser varones, ciudadanos, atenienses, es decir, ni esclavos ni mujeres. Yo creo que en la condición de esclavos es mejor dejarla aparte en la medida en que, bueno, al no tener la condición de persona, los esclavos, desde un punto de vista jurídico, pues obviamente quedan absolutamente marginados de cualquier participación en la vida pública. De todas maneras, la esclavitud no es una realidad del mundo antiguo, hasta antes de ayer, en el sentido figurado, pero la guerra civil americana, uno de los grandes temas que se debaten entre los estados del sur y los estados del norte es la abolición o no de la esclavitud. Para los que no son tan aficionados a la lectura de historia, pues que podrían leer la historia y un poco la conformación de los Estados Unidos de América, pues podrían ver la película Lincoln que se proyectó en nuestras pantallas hace poco más de un año y medio, en donde se debate la introducción de la enmienda a propuesta de Abraham Lincoln de abolición de la esclavitud. Estaban en plena guerra civil, o sea que la esclavitud, desgraciadamente, es una realidad jurídica hasta casi, bueno, pues por supuesto hasta nuestra edad contemporánea, pero, y que hoy, incluso se podría decir de que en algunos puntos del planeta, no sé si jurídicamente, pero por supuesto social y económicamente, hay muchísimas personas en esta condición. Respecto de los demás, la democracia ateniense y la democracia de la República Romana es una democracia que se llama censitaria, lo que significa que no toda persona que vive en el sistema o en el régimen político tiene derechos de participación en la vida pública, sino solamente los que están inscritos en el censo. Este sistema de democracia censitaria fue el que se recuperó en la Revolución Francesa, o sea que desde que cae la República Romana, que es más menos el siglo I antes de Cristo, después hay un largo periodo de casi dos siglos que se habla de principado, en donde cada vez el ciudadano va teniendo mucha menos participación en la vida pública de la comunidad republicana romana y cada vez todas esas prerrogativas, los poderes y las facultades las va a asumir la Cancillería Imperial a través de la persona del príncipe y después la persona del emperador. El título de emperador es un título militar que posteriormente se transforma en político que se habla de dominos y por lo tanto se habla de dominado. Entonces estamos en el momento del imperio absoluto. Pero digo, desde que la República Romana deja de existir como un régimen de participación pública del ciudadano. Hasta la Revolución Francesa, pues hay 17 siglos, 18 siglos de regímenes políticos en donde el ciudadano tiene escasísima participación. Sí que hay pequeñas realidades, hasta se puede decir, y para satisfacción nuestra, española, que las Cortes de Castilla limitaban el poder real y adoptaban determinadas decisiones que el monarca las atendía, etc. Pero son muy leves y muy tenues todas estas manifestaciones de representación popular. La Revolución Francesa vuelve con una democracia censitaria. Tampoco en la Revolución Francesa al principio votaron todos. El voto de la mujer, que me plantea usted y que me lo plantea perfectamente, no se resuelve en nuestro entorno. Porque habrá que decir que de los 6.500 millones de personas que probablemente probamos el planeta, pues a lo mejor la mitad en los países en donde hay regímenes políticos muy alejados del modelo democrático, la mujer sigue sin tener derechos de participación política. Un número inmenso de estados que son miembros de la ONU y que parece increíble que puedan adherirse a la Organización de Naciones Unidas con todo lo que ello conlleva del reconocimiento de los derechos humanos. Pero es que la mujer vota en la Europa continental después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, las primeras que votan son las sufragistas inglesas. En España se vota en la Segunda República, ya se incorpora el censo a la mujer, pero en los países nórdicos y en los países continentales el voto femenino es de la Segunda Guerra Mundial. Es que es de antes de ayer, desgraciadamente, nos tendremos que escandalizar, pero es así. Pues de antes de ayer vamos a volver otra vez y volvemos, si le parece, a la República Romana. Volvemos a la República Romana y vemos las etapas históricas, porque también ahí hubo una evolución que yo creo que se ha apuntado brevemente ahora en la exposición, pero que podemos adentrarnos un poquito más. Bueno, Roma, desde un punto de vista, diría que cinematográfico, siempre se habla de Roma como imperio, ¿no? Y Roma es una realidad política que comprende 23 siglos de la historia de la humanidad. 23 siglos. Si entendemos que la historia de la humanidad comienza con la aparición de la Escritura, que los estudiosos señalan que sería más o menos alrededor del tercer milenio antes de Cristo, y llevamos poco más de dos mil años de nuestra era cristiana, de cinco mil años, Roma está presente en la historia de la humanidad dos mil trescientos, que es casi la mitad. Y además, cuando Roma cae como entidad política, perviven sus estructuras político-administrativo y jurídicas, evidentemente, hasta nuestros días. Entonces, Roma surge, todos los estudiosos dicen, en el siglo VIII antes de Cristo, como una realidad política que podemos, de alguna manera, individualizar. Una pequeña ciudad, a modo de la polis griega, que se llama civitas, y de ahí ciudadano, y de ahí ius civile. Los romanos no llamaban a su derecho derecho romano, lo llamaban ius civile, el derecho del ciudadano y el derecho de la ciudad, porque el derecho romano era un derecho de aplicación personal, se aplicaba a la persona. Da igual que viviera en Tarraco, que vivieran las Galias, que vivieran en Dacia, estoy diciendo Hispania, Lusitania, Galia, Britania, Italia, Tracia, Dacia, Grecia. Son todo, hoy, estados, naciones del continente europeo que conforman nuestro viejo continente, y han sido provincias romanas. Quien les ha configurado como tales ha sido Roma, como provincias. ¿Y estas provincias romanas tenían los mismos derechos que el ciudadano que vivía en Roma? Exactamente igual, es decir, la clave de Roma, el éxito de Roma como civilización, no es para nada en absoluto la conquista, que sin duda ninguna es muy importante. La conquista significa la victoria militar sobre otros pueblos, ¿no? Y la anexión de esos territorios a la metrópoli, no es para nada. Hubo imperios, no diré que quizás tan grandes, tan extensos y sobre todo tan duraderos en el tiempo, pero similares, ¿no? Pero esos imperios no permanecieron. Roma permanece porque, una vez que conquista, romaniza. Y, si lo decimos, como lo dirían ellos, civiliza. Es decir, extiende la civilización romana a todo territorio conquistado. Siempre que se terminaba una campaña militar, no hablo de una guerra. Una guerra es un hecho bélico, coyuntural, que sucede o acaece en un momento determinado, pero la campaña es cuando ya termina y se llega a la pacificación de un territorio. Cuando termina la campaña de las Galias o cuando termina la campaña de Hispania, que, por cierto, primero recibimos nuestro nombre de los romanos, porque España viene de Hispania. No teníamos conciencia de unidad nacional. La primera persona que habla de nuestra península, que se le llama Ibérica, y creo que es poco conocido por el río Ebro, que se denomina Iber. De ahí, por ejemplo, que cuando había cajas de ahorro, pues la caja principal de Aragón se llama Ibercaja, ¿no? El Ebro. El Ebro, Iber, da nombre a la península ibérica. Porque alguna vez pregunté, ¿y de dónde viene Ibérica? Y dijo, no, de los Iberos, ¿no? Pero, ¿y de dónde vienen Iberos, no? Pues de la península ibérica. ¿De dónde viene Ibérica? Pues del Iber, ¿no? La primera persona que habla de la península ibérica es Estrabón, que es un geógrafo. Y dice que una definición o una descripción, mejor, no deja bien a los habitantes de la península ibérica. Dice, son un conjunto de pueblos bastante desconectados, sin conexos entre sí, que muchas veces solo se relacionan para hacerse la guerra, ¿no? Lo cual quería decir de que no teníamos conciencia de unidad. Quien nos da conciencia, quien conforma a la península ibérica como una realidad unitaria es Roma, que nos llama a España, y que nos divide en siete demarcaciones administrativas, que es la tarragonense, la cartaginense, la bética, la lusitania, la galicia, la baleárica y la mauritania, que es el norte del África occidental, que lo introduce en España. Nos conforma comunidad. El ciudadano romano que vivía en cualquier ciudad, en cualquier municipio, en cualquier colonia, que son conceptos diferentes, en Mérita Augusta, en Bracar Augusta, en Lucus Augusti, en César Augusta, en Itálica, en Segóbriga, etc., etc., en tantos municipios. Hay centenares de municipios, en Málaga, en Córdoba, etc. Hay centenares que vivía, Gades, Cádiz, porque se les llama gaditanos a los de Cádiz, por Gades, Gades, la Gades romana, que vivía en estas ciudades, en su condición de ciudadano romano, tenía los mismos derechos que un ciudadano de la ciudad de Roma. Con lo cual, cuando pacifica Roma un territorio, licencia a todos sus miles de legionarios, las personas que formaban el ejército que había realizado la conquista, los licencia, y les reparte el ager publicus, que es la tierra conquistada, para que se queden en el territorio que ellos han incorporado a la metrópoli. Inmediatamente, casi siempre, a la población autóctona le concede el estado de la latinidad. Así pasó en las Galias o así pasó en España con Vespasiano. Y entonces, todas las personas ya que estaban en ese territorio son latinos, pero el ciudadano romano, legionario, que se casaba con una latina, persona que era del propio territorio, sus hijos automáticamente se convertían en ciudadanos romanos. Por lo tanto, en la primera generación, ya no en la segunda, en la primera generación, Roma ya llenó el territorio de ciudadanos romanos. Por lo tanto, no necesitaba mantener su poder por las armas, porque se sentía tan romano un ciudadano de César Augusta como un ciudadano de Roma. Y en estas etapas históricas en la Constitución, además, de la República Romana, había unos rasgos fundamentales. ¿Cómo el ciudadano participaba de esta democracia? Primero, decir que Roma no tuvo nunca Constitución entendida como texto escrito. La palabra Constitución no es una palabra jurídica. La palabra Constitución es una palabra filosófica. Si uno va al diccionario, y yo siempre recomiendo vivísimamente que o en papel y encima de la mesa, o en la página web ray.es, uno incorpore como favoritos a la página de la RAI y que esté siempre muy pendiente del diccionario. La palabra Constitución es una palabra del ámbito filosófico, porque decimos que una persona tiene determinada Constitución. Quiere decir que tiene una tendencia a tener unas enfermedades, o al revés, tiene una salud de hierro porque tiene una muy buena Constitución. La palabra Constitución, en el ámbito jurídico, normalmente se la identifica como una norma fundamental, norma suprema, norma básica, que es el vértice de la pirámide legislativa. Se habla de pirámide legislativa porque todo ordenamiento jurídico tiene un principio de jerarquía de normas. La primera de todas es la Constitución. Y cuando el Parlamento puede aprobar una ley, tiene que haber un control de constitucionalidad. Y entonces, si alguien cuestiona la constitucionalidad de esa ley, pues puede interponer el correspondiente recurso. Bueno, esto lo estudiarán o se sabrá en otras disciplinas, que lo explican muy bien en Derecho Constitucional. Entonces, Roma no tuvo Constitución como texto escrito, pero tampoco es una excepción, porque el Reino Unido, no se debe decir Inglaterra que le sienta mal a un galés que se le llame inglés, se debe decir o Reino Unido o Gran Bretaña. Pues en el Reino Unido tampoco tienen Constitución, y no la necesitan y no la han necesitado, y ciertamente no les tenemos que dar ninguna lección de democracia al Reino Unido. Y no han tenido una Constitución escrita. Entonces, Roma basaba su estructura de poder político sobre tres pilares. Eran las magistraturas, el Senado y los comicios. Magistraturas coincidiría más o menos hoy con nuestro poder ejecutivo. Son distintos cargos, que cada uno tiene sus competencias y sus poderes para la actuación política. El Senado es un órgano consultivo, tiene poco parangón. Hoy tiene mucha autóritas, que es mucha influencia, mucho ascendente sobre la vida pública romana, pero no tiene poder efectivo. Es un órgano consultivo. Siempre que se toma alguna decisión importante, se consulta al Senado. Y en general, si el Senado se pronuncia mayoritariamente a favor o en contra, se sigue su parecer. Y por último, las asambleas. Las asambleas que se llaman comicios. La palabra comicios, en un lenguaje un poco culto, sigue utilizándose. Es decir, una convocatoria a comicios es una convocatoria a las urnas. Es decir, cuando nos convocan a una jornada electoral, nos convocan a comicios. ¿Por qué? Porque la participación del ciudadano romano en la vida pública de la República Romana se hacía a través de su condición de miembro de comicios. De miembro de la asamblea popular que se llama comicios. Hubo distintas clases de comicios, porque también podemos hablar de república en casi cinco siglos. Aunque quizás la época de pureza republicana, que es cuando la república funciona mejor, es más o menos de la mitad del 3 a.C. a la mitad del 1 a.C. Hay un momento de perfección o de plenitud del modelo democrático. El ciudadano iba al comicio a votar. ¿Y qué votaba? Pues votaba la propuesta que le hacía el magistrado que convocaba al comicio. Y su voto hacía que esa propuesta, en el caso de que el comicio fuera legislativo, estuviese asumiendo funciones legislativas, se convertía en ley. Y cuando a nosotros nos llaman hoy actualmente a referéndum para ratificar una ley ya aprobada en el Parlamento, nos llaman a referéndum, llaman al pueblo a consulta popular, estamos actuando como un ciudadano romano que acude a comicios, en donde le preguntan, ¿usted vota afirmativa o negativamente a esta propuesta? Quizás aquí la diferencia sería que a referéndum estamos hablando de nuestro país. A lo mejor hay países, por ejemplo, Suiza, que creo que les llaman mucho más frecuentemente. No nos llaman demasiado frecuentemente. El tipo de asamblea, la idea que tenemos de asamblea quizás sea otra, porque el ciudadano romano, según me está diciendo, decidía sobre bastantes cosas que le proponía el magistrado. Aquí más bien es el magistrado, bueno, el magistrado actual, que serían nuestros políticos a los que nosotros votamos y ellos son los que deciden. Tenemos poco que decir cuando se promulga una ley, nada más que nombramos al representante. ¿Es una manera diferente quizás? Sin duda ninguna. Son los dos modelos de democracia que existen. Democracia directa, democracia representativa. En la democracia directa el ciudadano vota directamente él. No solo elige, porque el comicio tiene básicamente dos funciones. Después hay una función judicial que es un poco más de carácter extraordinario, de secundaria importancia. Pero las dos funciones principales son la función legislativa del comicio y la función electoral. En la electoral funcionan igual que nosotros, porque se les convoca cuando llegan los periodos de renovación de las distintas magistraturas republicanas romanas. Las magistraturas republicanas son el consulado, la pretura, los pretores, los cuestores, los ediles, los censores, aunque no se votan los censores. Es una magistratura de carácter extraordinario. Pero sobre todo esas cuatro. Sobre todo el consulado, que es la magistratura suprema. Entonces, igual que hoy, pues votamos. Claro, nosotros estamos viviendo en España en un régimen parlamentario. Hay otros países que viven en un régimen presidencialista. Véase Estados Unidos, véase la República Francesa. Entonces, en estos países no solo se vota a los que se sientan en los distintos escaños del Parlamento francés o del Congreso estadounidense, sino que también se vota al presidente de los Estados Unidos. Y se vota al presidente de la República. Nosotros no votamos al presidente de la República. Estamos en un régimen parlamentario en donde, una vez conformado el Parlamento, de acuerdo con el resultado de la jornada electoral, se postula una persona, normalmente el líder del partido mayoritario, que ha obtenido mayor número de votos, se postula como presidente en una jornada de una sesión de investidura. Entonces, en esa sesión de investidura han votado a nuestros representantes. Entonces, cuando nosotros votamos para que se conforme el arco parlamentario y a las distintas formaciones políticas tengan tantos o cuales escaños, pues entonces nos estamos comportando como un ciudadano romano que votaba también a las magistraturas. Lo que pasa es que nosotros estamos votando a representantes parlamentarios mientras que ellos votan directamente a los cargos del Poder Ejecutivo. Nosotros no votamos a los cargos del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo estará constituido por el presidente del gobierno más sus ministros. Al presidente del gobierno, ¿quién lo elige hoy en España? El Congreso, las Cortes Españolas. Y después él, de designación directa, de personas de su confianza, designa a los ministros. Por lo tanto, todo el Poder Ejecutivo viene desde la representación parlamentaria y después desde la confianza del presidente. Y por el contrario, en relación con las leyes, nosotros no votamos la ley, como dijo usted, sino que la votan nuestros representantes. Es decir, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las votan nuestros representantes. Por lo tanto, nuestra democracia es representativa. En cambio, el ciudadano romano votaba directamente la ley. Se le llama ley rogada porque el cónsul la proponía y el ciudadano la votaba. La votaba directamente. Según entiendo, por tanto, por un lado, votaban las leyes directamente, que eso me parece importantísimo, pero por otro lado, también votaban, por hacer un paralelismo probablemente equivocado, pero algo como esto que se reclama a veces de listas abiertas. Es decir, votaba a su representante. No tampoco, como se hace, digamos, en España, que las listas son listas cerradas. Votas una lista, no votas un representante directo. Cuando había elecciones a los distintos cargos de la República Romana, que son las distintas magistraturas romanas, las personas se presentaban a título personal. Es verdad que hubo momentos en la República Romana que existieron, pues lo que pudieran ser los precedentes de los partidos políticos, que no se les podría llamar como tales, pero sí colegios con finalidades o intereses políticos que presentaban a candidatos. Pero siempre se votaba a una persona por su condición personal. Hoy un gran debate que existe es, evidentemente, el ciudadano tiene derecho. Bueno, derecho sería conveniente o no sería conveniente que no pasase la elección de representantes a través de la previa decisión de los partidos de configurar unas listas para presentar en cada una de las circunscripciones territoriales. Entonces, el sistema de listas cerradas significa que uno vota a una candidatura de una formación política, de un partido político, independientemente de las personas que lo conformen. Y a uno le gustaría decir, no, es que yo votaría al 1, al 3, al 4, 5, pero no al 7 y al 8 y al 9 y al 10 de esa lista. Pero bueno, es un gran debate, quizás de mucha actualidad y de conveniencia o no de política legislativa. Bueno, en Roma se votaba a personas concretas y determinadas. Tiene pros y contras, ¿no? Es decir, es verdad que demasiado poder por parte de formaciones políticas puede llevar a una partitocracia. De otra forma, los partidos son absolutamente imprescindibles para la vida democrática porque es el cauce normal, también, de participación en la misma. Y estas asambleas populares romanas, ¿qué paralelismo tendrían ahora mismo, si es que tienen alguno? ¿Por qué se conformaban? ¿De qué manera? Bueno, el ciudadano, por ser ciudadano, era miembro de comicios. Solo el ciudadano romano. Pero digo que eso es democracia censitaria. Es decir, cada cinco años se hace un censo. El censo tiene muchas finalidades. Una de ellas es la organización del comicio. Otra sería una finalidad fiscal, porque en el censo también se establece cuál es la riqueza de cada uno de los individuos que conforman el censo. Pero la principal finalidad es conformar el comicio romano. Entonces, el censo en Roma lo realizan los censores cada lustrum. La palabra lustrum, en latín, de ella deriva nuestra voz castellana española lustro, que es cinco años. Yo algunas veces he preguntado, ¿y tú por qué crees que al lustrum, que es un periodo quinquenal, se le llama lustru? Bueno, es poco conocido, ¿no? Al término del censo en Roma, se celebraba una ceremonia sagrada religiosa que se llamaba lustracio, que la realizaban los censores, que era de purificación del pueblo. Estamos en una Roma pagana, una Roma politeísta, en una Roma con una religión oficial, en una Roma con un culto a los dioses, Júpiter, Juno, Minerva, sobre todo, que es la tríada que está pagada y costeada por el Estado, y que, por lo tanto, muchos de los actos públicos tienen un marcado carácter religioso. Entonces, para dar gracias a la realización del censo, se hace la lustracio, y como el censo se hace cada cinco años, pues, por lo tanto, al lustro se es quinquenal. Entonces, en ese censo quedaban fijadas las personas que formaban parte del comicio por razón de su riqueza, y quedaban fijadas en unas clases, de la primera a la quinta clase, los más ricos estaban en la primera clase y tenían más poder. La única cosa es que, como el censo se hacía cada cinco años, una persona, si mejoraba de fortuna, pasaba de la cuarta clase a la quinta, y si empeoraba, pasaba de la primera a la quinta. Con lo cual, eso es un sistema abierto, en donde no queda escasillado a la persona por razón de nacimiento. Nuestro tiempo se acaba, pero la democracia en Roma acaba, cambia, evoluciona. Hemos empezado hablando también del imperio. ¿Cómo es ese camino? Bueno, la crisis republicana comienza con la violación y conculcación sistemática por parte de algunas personas, algunos jefes militares que intervienen en política. Roma tuvo muy claro que el imperio militar era una cosa, el imperio político era otra, pero en determinado momento, pues determinadas personas que tenían un poder y una influencia muy grande en las legiones intervinieron en política. Y entonces conculcaron la constitución republicana haciéndose nombrar, por ejemplo, cónsul sin colega, sin otro que estuviera a su lado, porque el consejado siempre lo desempeñaban dos, o cónsul a perpetuidad, etc. Bueno, aquí se formaron unos triunviratos, el primero César Pompeyo Craso, que termina con la guerra entre César y Pompeyo, gana César, después la muerte de César por asesinato de una conjura supuestamente republicana. Los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de la pureza de las intenciones de los conjurados, y después con el segundo triunvirato, que es Augusto, Lépido y Marco Antonio. También termina con una guerra entre Augusto y Marco Antonio, vence las tropas de Octavio Augusto y llega a la paz octaviana. Cuarenta años de paz y de prosperidad, pero a costa de la libertad republicana, porque el príncipe que da gran prosperidad dice que embellece la ciudad, la convierte en una Roma de mármol, pero también es a costa de la libertad republicana, porque cada vez el ciudadano participa menos en la vida pública. Y aquí empieza una prehistoria del imperio romano. Muchísimas reflexiones que nos dejan estos fundamentos clásicos de la democracia en Roma. Muchísimas reflexiones porque todo está allí, pero también está aquí. Muchísimas gracias y despedimos el Sin Distancias de hoy. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.